Ella se tarda arreglándose un par de horas Llama a su amiga, no le gusta salir sola Y de la noche, dejarse llevar Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si lo veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se preparen pa' la fiesta, que la cintura dale vela Me pega en el frente y que sube esa tela que se ha fincao Hasta aquí a ti te acuérdate de mi verte No te me salgas de al frente Baila lo fuerte que importa a la gente Algarrete no importa a la gente Todo eso pa' mí, bailándote tipo este My maná te diré Esto no para, hasta que estés sin conciencia Que tenés la paciencia y que sueltes la pierna No estamos a meterte, tú la te entiendes Esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente cuando escucha este perreo